Me caro Pues no Candela, no pasa nada Pero ha caído gente Yo no he visto a nadie Yo tampoco Yo es que estoy muy tranquilo aquí entonces Pero antes también ha pasado eso y... Ya lo he visto Coco se va a por la máquina Hay escopetas ¿Como se nota? ¿Como se nota que vamos subiendo de puntos? Y la gente ya no cae en sitios Pero si estamos en la misma liga Estamos en la misma liga normal No, pero conforme las puntos tienes Te meten con los mismos puntos No, va, va según la liga Ojo, que alerta han cogido La de la... No, han cogido la alerta de aquí De la de al lado, eh Sí, sí Se cierra aquí, se cierra en Ribera Toma, el adivino Sí, lo presiento ¿Te lo dice un Franco? Caudillo de España Un caudillo Franco Ay... El chiquitín Era chiquitito, sí ¿Cocos? ¿Y cabezas? ¿Qué? De 1 al 10 ¿Cómo te caes Franco? Jueee Quiero que me responda ¿Y que estoy Franco? Sí, sí, sí Si ahora mismo te pusiese Un opinión y puntuó Un opinión y puntuó Siete y me llevaría más Buena gente y tal Sí, buena gente y tal Sí, buena gente y tal Le dio muchos pantanos Y le dio muchas... Copas al Madrid Jamás Es como todas las copas del Madrid Que son completas Y salvó al Barça de la quiebra Uy, porque no vio que se iban a... Gracias Mario Iban a... A ir de España Que si no... Si no, les pone más multa Si no, les pone un strike Les mete un strike Vamos a lo más Va Nos tenemos que ganar nosotros un strike, eh Nuestro primer strike Pero si es un canal cristiano Sí, sobre todo cuando me da el virus que sale Muniesa Eso ya Vas a... A canal... Una llama Uy Santos me está robando... Santos me está robando el crédito, eh Sí, Mario no se ha enterado Han reiniciado 20 personas, tío Yo también lo reiniciaría Yo lo único que necesito son balas Yo tengo 300, Mario Tengo... 90 de fusil 12 de Franco Toma 6 De Franco, toma Yo tengo 26 de escopeta 260 de fusil Y es... ¿Quieres de subfusil? Sí, llevo 70 Sí, llevo 70 Y 90 de subfusil Ojo Gente Gente, 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 gente Están pegando, pegando Es que están los bichitos Pero si no está en azul, digo en amarillo Como que no Sí, sí que está Claro que está Yo no lo veo en mi mapa A mí eso me pasó con la tifundia un día, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Acaban de reiniciarlos aquí, eh Los matamos Vamos equipo, vamos Va, va, va Ay, me iba a hacer lo mismo un panchecito Tienen que ir con pocas Eh, están allí, al fondo Cosas ¿A 300 metros? Tienes allá uno What? Está nada uno Ese Uno muerto Otro muerto aquí El otro aquí El que tiene Sánchez Eh, imposible Estoy aquí Octalium El mejor jugador del mundo Cuatro kills Tres De ellos nuestras No hemos rematado a nadie, tío Pero vosotros ¿Con quién os ha matado a vosotros? El mismo El mismo A mí el que te ha matado a ti He matado yo a su compañero que iba en azul Que casualmente hemos pasado todo el pelotón nosotros Por allí Y no lo ha visto nadie Fíjate si mi novia Tres 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 ¡JPG! ¿Acompáñame esta historia? JPG No, me lo has cortado No, que va, a mi me sale completo Me está escribiendo Es que ahora mismo me imagino Ojalá un sticker de lo que es What? Inteligencia Dios No, no, estaba Vamos a vikingos Ya voy yo solo Estamos cayendo en unas zonas muy conflictivas Hoy Y, misteriosamente estamos a tope De cagun de chico hay gente No tengo nada Y yo el último Yo muero Ojo que tengo un jump pad Aguantad 3 segundos que llego con mi escopeta de tambor No hay cofre aquí, tío Remato, remato 42 Mi aborto del león marino Remato a este Tiene dos sus cosas No lleva nada Así Toma, te dejo eso Un fusil Aquí Aquí como el pavo Toma ¿Cómo se apoya? La gente no tiene nada Quintilla ¿Cómo no se apoya? Quintilla Un splashes Échalos, échalos Espera que voy Dale, dale, dale A ver, aspeta Oh, aquí hay un cofre La filipueta Dame algo Falta uno, ¿no? Sí, está aquí conmigo ¿Este es otro? A pico, a pico Hala Gastando balas porque podemos Mario, las balas de Franco ¿Qué tal? La tumba Voy a buscarla Gracias, bro Menuda trampa Menos mal que he pasado por arriba ¿Tienes minis, Mario? Sí Sí Qué juego más divertido Mario, ven Te reparto las balas No sé si me aprecio escuchar algo aquí ¿Alguien o algo? Tenemos que estar en casa ¿Qué tiene que faltar más? ¿No? El último lo hemos tenido que rematar ¿Cuántos kills lleváis, por cierto? Yo una ¿Mario? Yo ninguna Si es que no he caído No he podido caer aquí Ah Vale, vale Pensé que habías matado a alguien No, he hecho daño Pero no me mataron a alguien ¿Has cogido el Franco? Sí, 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 lo llevo Vale, vale Tú dos, ¿cuántos llevas? Tres llevará ¿Qué? O dos O sea, llevamos cuatro kills entre los tres Sí Cuatro o tres, no sé Yo llevo una ¿Tú cuántos llevas? Dos Pues ya está, tres ¿Mario no lleva ninguna? No, de momento no Candela Tengo dos jumppads, eh ¿Qué se ha hecho? Voy a dejar una de combate ¿Dónde podrán estar los compañeros? Me he dado cuenta que aquí no te puedes unir En plan aleatorio, o sea, con gente random O sea, que aquí la gente que tiene que estar está con amigos Uy, va, Coco ¿Lo habéis pensado? Sí O sea, aquí todo el mundo tiene que estar en contacto todo el rato Uy, me la dejas, Coco ¿Ahora quieres tú? Yo la quiero, pero... Ah, cógela, cógela Me voy al Moai Run, boy, run Vas más rápido, Mario, que yo Lol, ¿cómo vas tú corriendo tan rápido? Con la... el pimiento este Ah Pimiento Hostia, hace mucho que no veo mecas ya, eh Gente, 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 gente ¿Dónde? Ahí Lo he visto, Mario No, por ejemplo Vamos a por él Es uno Sí, sí, sí Pero, espera, vamos a... vamos a humillarle Ah, no, van más, van más Dos, 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 dos Y ahora no somos el puto loco ¿Ahora justo salta? ¿En serio? Estamos siendo humillados, eh Buena, 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 buena No, este está nada Mario, Mario, Mario Eso está un toque Si le das bien Cuida, que tienes ahí al otro de arriba Baja, 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 Mario Hasta aquí 49 22 Me matará, eh Acuérdate Cocos, Cocos, no mueras Sí, no puedo subir Aquí tenéis un sorbete Oído Ya podemos correr Hay una grieta, eh Hostias Va, corres, corres ¿What? Y aquí tenéis Pillad Que aquí tenéis Cinco minis La mierda esta Los minis ¿Venís? Sí, sí ¿Podéis? Cocos Voy, voy, voy Cinco minis allá Está aquí la grieta Se van a quedar ahí los minis, eh Ya, ya Es que no puedo cogerlos Bueno, tengo cuatro, eh, Mario Vamos Nos pilla el punto, ¿no? Sí Sí, sí, sí Está aquí, eh Está aquí Vale, vale Espéranos Que llegamos ya No iba a saltar ¿La pido ya? Dale Sí, pilla el día ¿What? Intentamos llegar No sé, ¿qué queréis? ¿Esta parte o esta? Parte de latifundio Igual Vale, pues ahí Llegáis a esta montaña Para curarnos y eso Llega A esta sí Tengo botiquín Para dos Ahí no había una fogata ¿O me estoy fumando yo? No Yo también pensaba Que había una fogata ahí Bueno, nos quedamos ahí Decidimos, ¿vale? Hay una llama en la otra montaña Vamos a la otra montaña Vamos a la otra Tengo jumppads, eh Yo también Ah, pues muy bien Me la has liado Qué flipas, Mario Si no he hecho nada ¿Has cambiado de dirección? No Si he caído en la misma montaña Que hemos marcado Ya, pero como has dicho La otra Claro, pero no llegaba Ya, pues eso es que se me ha hecho raro No, es igual Ya estamos Sí, porque balas no tengo Así que la llama nos va a venir de perda Yo tampoco llevo Splashes Pues ¿Nos puedes pillar? Splashes Ah, hasta nos los podemos echar Sí Yo los echaría Espera, que es que ¿Dónde estás antes? Creo que Estoy subiendo aquí arriba al todo ya ¿Balas de... ¡Aaah! ¿Puedo subir? Ahí va Está nada este tío Ya está ¡Otro, otro! ¡Baja, baja, otro! Bueno ¿Es Mario ahora sí? ¿O no? Los estaba oyendo aquí Estaba subiendo para ver si había gente de verdad ¡Mi cagullida! Eh, Sánchez, donde estábamos Mario y yo Cogiendo cosas de la llama Mario, dame cuando puedas balas de fusil Ahí tienes Vale, gracias ¿Me puedes dar balas a mí también de fusil, por favor? Tengo 70 ¿O me dais 20? Ah, mira, hay botiquín Mario, deja en el botiquín Mario Toma Sí, yo... Esto no he hecho aún Buah, chaval Eh, Mario, dame, Mario Que voy a echar un splash ¿Espera, espera, espera, espera? Sí, sí, por eso, cuando termines antes ¿20 escanches? Ya está ¿Tenís minis? Eh, no Yo no tengo nada Subimos a la montaña Ah, sí, sí, toma, Sánchez Gente Gente, gente Más Es una, ya no llega Es igual, es igual, es igual Que subimos, subimos ¿Dónde está el men? No, iba a subir pero no ha llegado De escopeta sí que tengo Están aquí gente Ahí ¿Te has dado? No Fuera, 105-1 Muerto Rematadlo Eh, ¿por qué no se mueven? No lo sé No entendía, tío Le he dado 105 en la cabeza No entiendo Les vamos Eh, ha esquivado Eh, espera, espera También me abalas, porfa Antes de ir Le he quitado el... De fusil Fusil y su fusil O sea, bien Su fusil O bien, eh, sniper y fusil Están quietos, ¿qué hacen? No lo sé Creo que es la primera vez que juegan al Fortnite estos, eh Yo no perdí en ni altura Fíjate lo que te digo Mira, ese está ahí Vaya, los dos a la bares Joder A ver, balas de side place No ¿Cuántas lleváis? Ah, pues voy a ir también Ah, las balas de Franco Vale, 30-30 Vale, la he reventado ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Han perdido de la nada, tío! Vale Eh, a ver, a ver, a ver ¿Y ese tío? O sea No, no entiendo, tío No entiendo este juego Eh, llevamos 9 kills entre todos, eh Yo tengo 6 Yo una Yo cinco Y ahorita que tienes dos Yo cinco Yo tengo cinco No sé, perdón, 12, 12 A ver, a ver Mario, balas de... Balas de sniper A ver Bueno, yo necesito hablar de todo Ahí tienes Ahora te doblo, cocos, eh Ahora te las doblo Cierra aquí Toma Va a cerrar donde los zombies Eh... Joder, que bien Toma, vale No 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 Esco... Balas de fusil, maya Da igual, píatela, píatela tú Da igual ¿Qué? Balas de fusil Que llevo 60 60 Oh Y de sniper que llevo 5 Toma, Sánchez Eso te puedo dar Igual hay por aquí, o qué Te puedo dar, te puedo dar Sánchez Te las has pillado, cocos Vale, ya está Llevo 66 Ahora puedo doblar Ahora si queréis, puedo doblar Vale Lleváis balas de lanzagranadas O cohetes Toma Mira, ahí llevo esto, Mario Vale Tengo un espacio libre Llevo el... Ah, me pío el subfusil Yo me pillo el... Ah, 34 balas de subfusil Joder Ah, ¿dónde están el venta? Pues no Ahora, vámonos, co... Las he pillado yo, cocos Vale, vale Que ya he llevado a menos Hay gente aquí Punto, cierra y... Yo me iría ahí, la verdad Escucha, vámonos para el punto y les esperamos ahí Que si no se nos va a liar Nada, nos ha disparado El almacén en segundo Ahí están tres Tres están ahí, eh Tengo jumppads, eh Si nos queremos ir Yo también llevo jumppads Vale Yo me muera, eh Ah, vale, pues vamos, vamos, vamos RPG, Mario Detrás nuestro también tenemos que... Que un pago, co... Va blanco, eh Por favor, ¿le podéis matar? Vale Vale, vale Yo... Yo... Yo me voy, eh Me tengo que ir, eh Me he pirado, eh ¿Cómo que te has pirado? Porque estoy a cinco de vida Y quiero... No ¿A qué te metes ahí solo? Estoy aquí, Mario, eh Si quieres venirte ¿Puedes irte, Mario? Estoy vivo Si podéis coger la chanta Aunque creo que ya no sirve Ya no sirve Me piro, eh Vete, vete, vete ¿Está dando la kill, Cocos? Si No lo han reanimado al final Es que... ¿Era eso o que lo reanimaran? Han cogido tu jumppads, eh, Mario Si se van para la derecha Vale Estoy echándome aquí cosas Es que yo lo siento He metido que ir porque iba cinco de vida Vale, va, tranqui, tranqui Llevo dos jumppads más Vale Yo llevo uno ¿Tienes minis, Mario? No Había encima de las fábricas Pero ya no... Acán de reanimar Acán de reiniciar Si, están ahí ¿Lol? ¿Dónde? ¿No les dispares al recién? Que no le puedes hacer daño Ya, ya Han reiniciado a dos Han reiniciado a dos A los que he matado Joder Mira, me van a ir por la boca ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, tío? Mario, ya empate y piramos zona, eh Sí, sí, sí Pírate, pírate Al drop Vamos, zona Yo voy al drop este Vale, tenemos gente detrás, eh Va gente de drop Va gente de drop Remátalo Buenísimo Tiene minis Me he hecho uno Tienes aquí minis, eh Me he hecho un sorbete Esplacer Tengo esplacer, Mario Echátelos Espera Aquí hay minis Los llevo Viene aquí uno Vale ¿Fuera? ¿Los has matado tú, no? Te han dado la vida Sí Mejor ¿Cómo quedamos 12, eh? Por favor Tenemos 3 detrás Y 2 en torres Yo jugaría a torres ya, eh, Mario Soy malísimo, tío ¿Quieres hacer? Llevamos 17 kills, eh Ojo, Mario Estoy disparando, tío De atrás Espera, aquí, aquí, aquí Me sube No, me he caído Subo Te estoy tapando a ti, Mario Míralo Me tengo que echar un mini, eh Echátelo, échátelo Le he dado 30 a uno Eh, vale Me han dado la kill Me han dado la kill ¿De quién? Del que he tirado He tirado a uno hacia abajo Me están disparando al otro lado Tengo jumpa, eh Fuera uno, fuera uno Revientalo Muerto, muerto Qué buena, loco Material, madera, madera Pilla, pilla todo lo que puedas ¿Sustituye el arma a eso? ¿Hay un franco? Por si quieres No, no, ya llevo este Vendas, coge vendas, Sánchez Ponte el pico Ponte el pico y... Ahí está, ahí está Hay gente que están en caserío O sea, en caserío En Ciudad Comercio Soy malísimo ¿Quieres ir al Zeno allá, Mario? Sí, llevo jumpa, eh Ponlo, mira, que lo pongo aquí ¿Lo pongo? Sí, vale ¿Cómo os lo habéis jugado poniéndolo ahí, eh? No, es que se me... Es que se me buguea el juego de kukos Aquí, aquí A ti Es que vamos aquí Y no me deja poner... Se me buguea el juego de kukos Y no me deja poner en la primera Vale, vale No, yo solo lo digo Ojo gente Mario, detrás Tío, a los diantes ¡No! ¡No, tío, no! Llevaba 10 kills, tío Te vienes, te vienes, Sánchez Por atrás Buah, sí, adiós Llevaba 4, tío 21 kills llevábamos entre todos, tío 21 putas kills Y estos guarros Que habrán ido al son de la tormenta, tío Se ha quedado solo, tío Si no lo sé, estabas